¿Qué ha pasado con esa iniciativa? Diputado Jorge López Martín, gusto en saludarlo, buenos días. Buenos días, Ciro, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros, es decir, bueno, primero también un saludo a todo tu auditorio. Nosotros, es decir, el diputado Francisco Gutiérrez de Velasco y tu servidor, hemos venido trabajando en esta iniciativa desde principios de año. La hemos presentado el pasado mes de julio. En este momento se encuentra ya en manos de la Comisión de Comunicaciones, ha sido turnada por la mesa directiva para su dictaminación. Nosotros hemos considerado que este problema es absolutamente grave. Debes de saber que en el pasado se han presentado iniciativas similares que no han llegado a buen puerto, que, por ejemplo, el pleno del Congreso del Estado de Colima hizo una iniciativa hace algunos meses. Así lo hizo también el propio Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y en este sentido, pues, a nosotros nos parece que en este momento la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe de actuar con energía. Sin embargo, nosotros en el ámbito legislativo estamos estableciendo que haya esta prohibición desde la legislación federal y con ello no buscar normas o algún otro tipo de herramienta jurídica para sacarle la vuelta a lo que es un problema que ocasiona más de mil muertes cada año. Pero no vemos a otros partidos muy interesados en apoyar esta propuesta. Aquí es la parte importante de la participación ciudadana. Estamos entrando a un nuevo escenario de la política en México en donde los ciudadanos nos han puesto la lupa. Ahí está un ejemplo virtuoso como lo fue la ley 3 de 3. Y por esto yo celebro la iniciativa, una iniciativa que parte de una tragedia, pero que es buena, que es positiva. La de Change.org. Caballero, así es. Sí. Y yo invitaría este espacio que nos brindas es invaluable para que la población que utiliza las carreteras pueda sumarse, firmar esta petición al secretario Ruiz Esparza y con ello también ponerla en las manos del resto de nuestros compañeros legisladores y concientizarlos de algo que es grave. Y déjame darte un dato de manera muy breve. A través de la enciclopedia virtual Wikipedia, nos hemos dado cuenta que el número total de las víctimas por terrorismo es de 840 personas. Hasta este momento, en las carreteras y autopistas de nuestro país, así como le ocurrió desgraciadamente a Patricio, a Héctor y a Minerva, han muerto más de mil personas, Ciro. Esto es una cifra alarmante, escalofriante, y en este sentido, pues tenemos que actuar con rigor. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que meter manos a la obra y también los partidos políticos, quienes somos legisladores, pues tenemos que actuar no como quisiera un partido político. Hay que decirlo también con claridad, Ciro. El artículo 1 de nuestra Constitución nos obliga a legislar para proteger la vida de los mexicanos y en este sentido, nos parece urgente poder atender esta medida. Bueno, entonces, la petición concreta sería cuál, diputado, Jorge López Martín? La petición sería en dos sentidos, pedirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que de manera inmediata homologue la norma oficial mexicana tal y como está con nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio. Es decir, que no circulen vehículos doble remolque. Y en una medida, digamos ya, de profundidad, de hondo calado, hacerle un exhorto al resto de las fuerzas políticas a que podamos dictaminar esta iniciativa y presentarla al Pleno lo antes posible. Bueno. Debo decirte que quien preside la Comisión de Comunicaciones en este momento es la diputada Ivonne Ortega. Yo he tenido contacto con mi compañero de partido y legislador Marco Gama, el diputado Marco Gama, y estaremos nosotros siendo escrupulosos revisores de que esto se pueda llevar en base a la demanda de la sociedad porque hoy la realidad ha rebasado a la normatividad. Diputado, esto no es más bien competencia de la Comunicación de Transportes. Nos decía el diputado Alfredo Rodríguez, también del PAN, que se reunirían los diputados miembros de la Comisión de Transportes la primera semana de septiembre para discutir esta iniciativa. Sí. Déjame explicarte que por ser una reforma a la Ley General de Días de Comunicación, el procedimiento establece que esta medida haya sido turnada a la Comisión de Comunicaciones. En un primer momento yo tenía también esa impresión, pero sabemos que le fue turnada el día 26 de julio, te puedo dar el dato preciso, y esperamos entonces que esta comisión pueda dictaminar en breve. Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. Yo sigo sin, a lo mejor estoy muy desinformado, sigo sin ver mayor entusiasmo de los legisladores por apoyar esta iniciativa, este que se está convirtiendo en un reclamo de algunas personas, cada vez de más personas de la sociedad. Y desgraciadamente, Ciro, déjame añadir un comentario adicional. Esto todos los días se va a incrementar porque se está incrementando... Ojalá no sea el caso. Así es, pero se está incrementando el número de dobles remolques circulando en nuestro país. Ojalá y no sea, pero de nuestra parte vamos a actuar con absoluta responsabilidad. Bueno, muchas gracias Jorge López Martín. Gracias a ti, Ciro. Gracias.